Chitos, boliqueso y pon a rodar la diversión, una maltín polar para acompañar las vacaciones, es lo que nos gusta. Chitos, boliqueso y pon a rodar la diversión. 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 Gracias por ver el video. Chitos, boliqueso y pon a rodar la diversión. Una Maltín Polar para acompañar las vacaciones es lo que nos gusta.